El Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, era muy importante para mí que viniera antes de que concluyera su encargo. Ocho años que se fueron rapidísimo, Gustavo. ¿Cómo es esto, verdad? Así es, Arnoldo. Muchas gracias primero por la oportunidad de estar aquí. Fueron ocho años que sí, se fueron rapidísimo. Fue toda una experiencia. La verdad es que... Te pintas canas, llegaste siendo un joven procurador. Llegué sin canas, sí. Bueno, es que no es para menos, no es para menos. Pero fue una experiencia muy buena, Arnoldo. Primero, el poder tener contacto con la gente, directo. Hay muchas cosas que las conocemos, pero no las vivimos de cerca. Hay muchas cosas donde los problemas de la gente los haces tuyos para solucionarlo. Tú cuando te postulas, cuando buscas ser, ¿era otro procedimiento? Era otro proceso, sí. ¿Te imaginabas a qué ibas? ¿Sabías que era una defensoría del pueblo como esta? Sí, sí. ¿Y qué era en Guanajuato? Por supuesto que sabía, pero no me imaginaba. Y además, después del paso de los años, no me imaginaba todo lo que logramos alcanzar. Por ejemplo, una alianza importantísima con las organizaciones de la sociedad civil, donde de ahí nos nutríamos de quejas, pero también de sugerencias y propuestas para el Congreso del Estado o para el Ejecutivo. Y el vivir de cerca la problemática, el conocerla, el sentirla. ¿Cómo avanzar tus gestiones, tu equipo, tú mismo, la cultura de los derechos humanos en Guanajuato? O sea, medido así. Sé que hay cifras, hay mediciones cuantitativas. Sí. ¿Pero cualitativamente sientes que hoy el tema está más vivo, más en la agenda pública? Sí, sin lugar a dudas. Y están los datos fríos, donde así podríamos, si nos basamos en los puros datos, así podríamos concluir. Pero hay otro que es el sentimiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos que tocar insistentemente con las dependencias para que nos permitieran entrar a dar capacitación. Ahora la demanda es excesiva para dar capacitación en el tema de derechos humanos. Y así nos hemos metido, por ejemplo... No solo porque estén preocupados para evitar recomendaciones, sino algo más proactivo. Algo más proactivo. Porque nosotros, por ejemplo, en la cuestión de policías o del ejército, la capacitación que ofrecíamos era de lo que se quejaban los ciudadanos y de lo que recomendábamos. Pero luego fueron capacitaciones con temas diversos, más amplios, como lo es el tema de derechos humanos. Por ejemplo, la aceptación en recomendaciones, ¿no? Hay un casi 97% de aceptación en recomendaciones. ¿Cuándo llegaste, cómo estabas? ¿La actitud de los funcionarios, cómo era? La actitud era verdaderamente reacia. En 2008 estamos hablando. 2008, noviembre de 2008, reacia. Yo te podría decir que prácticamente de confrontación, de un cegar, de un invisibilizarnos. Y me parece que se ha avanzado en ese tramo. No ha sido fácil. Hemos tenido momentos complejos. Pero me parece que esa parte la hemos avanzado de muy buena manera. Ahora, las procuradurías, no obstante ser una procuraduría, en otros estados son comisiones. Sí, pero es el nombre. Carecen de dientes, Gustavo. Es una fuerza moral, digamos. Sí. No coactiva. Sí. ¿Crees que eso debe seguir así? Es toda una discusión teórica y doctrinal. Yo pensaría que por el momento tendría que seguir así. Y que sea las resoluciones de la Procuraduría o la de las comisiones de derechos humanos que sean tan claras y tan contundentes, que las autoridades tengan que aceptarlas y cumplirlas, que es el otro gran paso. Ahora, ¿tú puedes inducir también que se abra una investigación ya de otro tipo, de otro proceso? Sí. ¿En el Ministerio Público? ¿Es de cuándo el caso lo amerite? Sí, una averiguación previa, en fin. Y en esa parte me parece que hemos avanzado mucho. Hemos recorrido cuatro veces el Estado. Ha sido una función, Arnoldo, en la que, primero, consolidar la confianza de los ciudadanos en la Procuraduría. Pero, por el otro lado, ganar el respeto de la autoridad, tener un sentido de colaboración, porque sería muy fácil para la Procuraduría solamente estar señalando y emitiendo recomendaciones. ¿Por qué se presentan más quejas que antes? ¿Es notable? Ha habido un incremento. Traemos un promedio de más de 90 quejas al mes, que es parte de lo que hemos hecho con las capacitaciones a cada rincón de Guanajuato, cada vez a más gente, que la gente sepa cuáles son sus derechos y si los siente violentados, acudan con nosotros o los acompañamos a otra instancia que sea competente para ello. Aparte, ¿conoces las que se plantean públicamente, por ejemplo, en los medios de comunicación? Sí, hemos abierto muchísimos expedientes de oficio gracias a la labor de los medios de comunicación, que es imposible con el personal que tenemos tener ojos en todo el Estado. A ver, un tema en específico. Sí. El incremento de la actividad delictiva, de la violencia, esta sensación que tenemos de que nuestras policías a veces son menos suficientes, a veces pueden estar comprometidas, ¿cómo ha impactado en el tema de los derechos humanos? ¿Y la propia actividad del crimen organizado también? Sí, sí. ¿O del crimen común y corriente? ¿O también del crimen común y corriente? Nosotros siempre lo hemos dicho, Arnoldo, y nos metimos desde 2009 a una capacitación muy fuerte con policías. Y de lo mismo, detención arbitraria, uso legítimo de la fuerza, para que la policía haga su labor respetando los derechos humanos. Y eso se puede hacer, aunque sigan siendo las autoridades de las que más se quejan los ciudadanos y de los que más recomendamos, me parece que eso es lo que debe de hacerse. Entonces, en esa parte hemos trabajado. Por supuesto, siguen siendo las más recomendadas, pero también tenemos algunos indicadores con estas capacitaciones donde nos indican que por ahí es uno de los caminos. ¿No te impacta la alta rotación que hay? Luego policías capacitados los echan fuera por el examen de control. O por otra mejor oportunidad de trabajo. La situación de la policía y la seguridad pública tienen muchísimos aristas. Pero me parece que la Procuraduría tiene que seguir señalando, Sería una prioridad para quien quiera. Pero también proponer. Proponer cómo puede estar mejor la policía, capacitar a la policía. Y también, Arnoldo, faltan muchos municipios que tengan mejores sueldos, que tengan seguridad social, que tengan seguro de vida, que tengan otras prestaciones que les permita desarrollar su tarea también de mejor manera. Eso no puedes recomendar, pero eso en todo caso lo observarás. Sí, sí, sí. Oye, hemos visto la aparición de un delito enojado que no habíamos visto, la desaparición forzada. Estamos en, bueno, el caso de Salamanca, es uno de ellos. Sí. Bueno, esa es privación ilegal de la libertad, la figura. Pero el caso de Apaseo y de Celaya, que hoy me estaba yo informando sobre esta cuestión, de cuatro jóvenes también, tres jóvenes desaparecidos. Sí, la situación es la de Apaseo, donde hubo una intervención, una resolución del juez de distrito en ese sentido. Arnoldo, nos ha tocado vivir cosas que no habían pasado en el Estado, ¿no? Y recordaremos aquel primer caso de tortura en San Felipe. Y recordaremos esta situación de donde una policía de León priva de la vida, una persona con una falta administrativa y que se sale de la patrulla. Hemos venido viviendo cosas que no se presentaban. Se ha hecho un poco más compleja la labor. Y por eso yo creo que la importancia de sí señalar, pero también prevenir las violaciones a derechos humanos. Y también de que la sociedad cada vez esté más empapada del tema y que también reclame mejores estadios. Por ejemplo, te tocó vivir, bueno, pues una elección de gobernador en medio de tu periodo y varias de alcaldes. Por lo menos unas que dos o tres de alcaldes. Me tocaron tres alcaldes, cuatro alcaldes. Unos ya iniciados y otros... ¿Uno terminando la gestión cuando yo llegué? Mi pregunta va a enfocar a lo siguiente. ¿La autoridad municipal se preocupa por informarse? Por ejemplo, ¿algún candidato en campaña te ha buscado para decirte, a ver, a mí un reporte de cómo están los derechos humanos en mi municipio y quiero saberlo? No, los candidatos no. Pero los alcaldes, los secretarios sí. Inclusive es parte de lo que hicimos. Cuando llegaba un nuevo presidente municipal, íbamos al municipio con el ayuntamiento para decirle a ver... Pero ¿a iniciativa tuya? Sí, sí. Todavía. Así está el municipio. Tiene tantas quejas, tantas recomendaciones. Estas son las autoridades recomendadas por estos hechos y vamos a trabajar en esta, esta y esta vertiente. Comentaba que en 2009, que fue el primer cambio de autoridades municipales, dificultaba el trabajo. No estaba engrasado esa sensibilidad. Esta última gira que hicimos, 2015, la disposición y la apertura y el interés... Todavía se han hecho tiras, ¿no? Sí, sí, hemos andado por todo el Estado. Bueno, y a estas alturas clausurando diplomados, clausurando cursos. En fin, la verdad es que hemos tratado de seguir con el pie en la aceleradora hasta el último día. ¿Cuál debería ser el perfil del próximo Procurador de los Derechos Humanos? Digo, es una pregunta difícil y tú menos que nadie debes opinar al respecto. Pero abstractamente, hablando de las necesidades en Guanajuato. ¿Un promotor, un abogado, un litigante? O sea, ¿o a qué enfocarse? Los requisitos están muy claros en la ley, ¿no? Pero yo creo que hay que ver dos cosas. El perfil que se requiere y la persona también que esté interesado o que pueda ser el procurador o procuradora nueva. Yo creo, Arnoldo, que en esta cuestión de fortalecer la confianza de los ciudadanos, consolidar el respeto y colaboración de las autoridades y, sobre todo, la autonomía de la Procuraduría, me parece que tiene que ser un procurador que conozca el tema, que esté empapado del tema, pero que también sea un conciliador entre las demandas, exigencias, reclamos de la ciudadanía con las autoridades. ¿A veces cierta intransigencia para defender los derechos humanos? No, lo que he pasado en este largo de los ocho años es que puedo tener casi comprobado que los gritos ensordecen a las autoridades. Y siempre hay que tratar de buscar a beneficio del ciudadano, a beneficio del quejoso, el cumplimiento de su problemática, la solución de su problemática. Bueno, y en cuanto a equipamiento humano, en cuanto a recurso presupuestal, ¿cómo queda la Procuraduría frente a la tarea que tiene en frente? Hemos ido incrementando el presupuesto y el personal, pero sigue siendo limitado. ¿Te regatean los diputados recursos o logras lo que planteas? Este, difícilmente. Sabemos que la sábana es la misma y se tiene que estar ajustando. Comentamos alguna vez que había un estudio de la CNDH donde ponía a la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato en el lugar 25 del número de personal. Es decir, solamente había siete entidades que tenían menos personal que la de Guanajuato. Pero me parece... Siendo el quinto estado en población del país, quinto o sexto más o menos. Y vienen retos por delante. Todas las nuevas normativas le implican atribuciones. Hablando de eso, hay una reforma constitucional en proceso, en progreso, digamos. Ya aprobada por los diputados y todavía en la Cámara de Senadores. Propuso Lía Limón. Y bueno, ella es la iniciadora un poco. Sobre todo es constitucional. El artículo donde se crea y se establece la figura. Me entero ahora, ¿eh? No creas que tampoco estábamos ahí. Porque el tema es ya sacar completamente al Ejecutivo en la designación del Ombudsman o del Procurador en los estados y en el país. Hay esa tendencia. Hay quien lo sigue... No, pues ya no es tendencia. Ya lo aprobaron los diputados. Falta que sea... El Senado y el constituyente permanente. Así es. Pero digo... La Cámara Revisora. Se trae muy complicado que le eche para atrás al Senado algo que al parecer llevó a acuerdo de los partidos, ¿no? Pero además esa es la tendencia. ¿Cómo la ves? Me parece que se ha ido avanzando en el tema de los derechos humanos. Y lo que yo insistía y hemos estado platicando es preservar uno de los retos, preservar la autonomía de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Está esta situación de que muchos gobernadores todavía quieren meterle mano, lo hemos visto ahora, a los fiscales anticorrupción, a los tribunales... Hay estados de la República donde todavía el gobernador designa al defensor de derechos humanos. Hay una gran gama de situaciones. Hay inclusive la figura de defensor... Había la figura de defensor vitalicio. Esta reforma homologaría el asunto. O sea, congresos... Sí, tendrían que caer las reformas en los estados. Congresos convocan y... Y ellos dirimen el procedimiento. Por una manera calificada. Pero también hay que señalar que este es un proceso novedoso. Es un proceso donde primero intervienen organismos de la sociedad. civil, universidades... Tú dices el de Guanajuato. El de Guanajuato. Ese proceso no lo habíamos pasado. Exacto. Va a ser la primera vez que sucede así. Entonces está el primer filtro o el primer apoyo de los organismos de la sociedad civil, universidades, etc. Luego viene la intervención del Ejecutivo donde hace una revisión y propone una primera terna o una terna legislativa y el legislativo designa. Entonces me parece que hay tres filtros importantes. Del que no nos gusta, el del Ejecutivo. Esa es la tendencia que tiende a... Y me parece que así será y será pronto que tiende a desaparecer. Pero en Guanajuato por lo pronto todavía no. A menos que el Ejecutivo decida respetar el espíritu de ese cambio. Pero bueno, si la ley no lo obliga. Aunque todavía no es ley, ¿no? Todavía no es ley vigente. Debatir entre los candidatos a ocupar el puesto sería sano. Bueno, debatir en términos de altura, acudir a una universidad, escuchar preguntas, plantear... Plan de trabajo. ¿Cuál debe ser la agenda, correcto? ¿Te parecería sano? Sí, sí, por supuesto. Y es un ejercicio de escucha, quizá no un debate, pero sí es un ejercicio de escucha que está plasmado en la ley para este proceso también. ¿Qué frustración te llevas, Gustavo? ¿Qué querías hacer y no pudiste en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato? Fíjate que frustración no. ¿Ninguna? No, Arnoldo, ninguna. Y mira que vivimos momentos complejos, momentos no fáciles. Las discusiones con autoridades se dieron prácticamente todos los días. Pero con un avance y con un convencimiento por parte de las autoridades. Yo más bien no lo manejaría de verdad como frustración. De verdad me voy satisfecho. En el tema de Derechos Humanos está difícil decir que contento, porque siempre hay cosas por mejorar, siempre hay cosas por hacer. Pero sí muy satisfecho con lo hecho. Arnoldo, recibimos más de 8,500 expedientes. Terminamos más de 8,200. Ni una sola resolución fue modificada o revocada por la CNDH. El porcentaje de aceptación me parece bastante bueno. El de cumplimiento también, que no lo era así hace ocho años. La capacitación, que llegamos a más rincones como ningún otro. Que se cerraran las cárceles municipales en Guanajuato. Las calificaciones de los Cerezos. La red interinstitucional con 326. A veces les muere gente en los separos, que no son cárceles municipales. Bueno, estaban peor las cárceles municipales. Es un avance, pero falta, por ejemplo, la cuestión toda tecnológica de la Procuraduría. Me parece que ese es uno de los retos. A lo mejor la quejen línea, redes sociales. Es bastante sencillo. Una aplicación, una app. Sí, es una situación por la que deberá transitar la Procuraduría. Inversión en tecnologías de la comunicación. Hay algunas leyes todavía, por supuesto, pendientes. Aunque hubo un gran crecimiento en leyes, tú lo sabes. En 2007, Guanajuato ocupaba el último lugar en armonización legislativa en el tema de derechos humanos. Y ahora estamos en uno de los primeros lugares. Y faltan. Y estoy seguro que esas que faltan pronto también estarán vigentes en el Estado. ¿Concluyes casos que han sido sonados en la opinión pública? El caso de Julio César Cala en la Universidad de Guanajuato. El caso del regidor Julio César García también en Guanajuato Capital. ¿Antes de que termines en estas semanas? Sí, ese es nuestro deseo, Arnoldo. Estamos haciendo todo para cerrar algunos casos delicados. Y cerrar, terminar los más casos posibles. En eso estamos. ¿Estos de la Policía de León que se han presentado últimamente la muerte de dos jóvenes? ¿En el caso del explosivo que ya fue exonerado, el policía interviene a usted? También tenemos el expediente abierto. Y hay que recordar que las investigaciones son por separado. Una cosa es un delito y otra cosa es una violación a derechos humanos. Aunque hay algunas cosas que coinciden. ¿Te hicieron caso ya en no descuidar la formación de derechos humanos de las policías de León? Ahí vamos. Hemos tenido mesas de trabajo para ver ese tema. Y yo espero que avancemos bien en ese rubro. ¿Qué le dirías a la gente que te escucha después de estos ocho años, Gustavo? Yo les diría que con toda confianza se acercaban a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hay una gran... Todo el personal de la Procuraduría son personas capacitadas, conscientes, sensibles. Y me parece que cualquier duda, cualquier problema... ¿Te encontraste un equipo y lo respetaste más o menos? Recuerdo... Algunos sí. Hiciste algunas promociones, pero hay allí ya servidores públicos de carrera. De carrera, sí, por supuesto. Gente con muchos años. Y con renovados brillos para seguir atendiendo a las personas con humanidad, con cordialidad, pero también con efectividad. Yo les pediría a la gente que se siguiera acercando a la Procuraduría como lo han venido haciendo. Hay muchos casos que no son competencia de la Procuraduría, pero también somos conscientes que quizás han tocado muchas puertas. Y esta de la Procuraduría quizás sea la última puerta que toquen. Entonces, cuando el asunto no es competencia de la Procuraduría, los canalizamos o inclusive los acompañamos a las instancias que creemos que son competentes para resolverle ese problema. Muy bien. Siento que se me queda algo en el tintero. Bueno, sí. La presencia del Ejército en Guanajuato, mil elementos más. Te toca todavía cuidarlos este mes. Y en otros estados han significado violaciones a derechos humanos, ¿no? Sí, por supuesto. Y la CNDH ha emitido las recomendaciones correspondientes. Arnoldo, yo he presumido mucho que la gente se acerca a la Procuraduría en muy buena medida. He presumido que a largo del tiempo, con recomendaciones, con discusiones, en fin, las autoridades tienen un respeto por la Procuraduría y un avance de sensibilidad. Pero también autoridades federales. En 2010 hubo un incremento de quejas contra el Ejército. Hablamos con el Ejército y nos metimos a los cuarteles. Estamos en los cuarteles. Claro, sabemos que vienen cerca de mil elementos nuevos. Pero hemos entrado a los cuarteles con capacitación constante y ahora nos han pedido que no solamente a la zona, sino también la demos a la región militar, lo cual, por supuesto, nos da muchísimo gusto. Yo espero que en la delicada labor del Ejército, como de las fuerzas federales y estatales y municipales, sea como debe de hacerse en el tema de seguridad, pero con absoluto respeto a los derechos humanos. Y ahí estaremos checando ese punto. En lo que te toca. En lo que me toca. Bueno. Sabes ya quiénes se van a inscribir, ¿verdad? Tienes esta idea. Yo por lo menos he oído hablar de tres. Miren, se han oído mucho, Anol. Esperaríamos a que se registren. Yo creo que hay que esperar a que se registren y que se cierre el registro el próximo viernes. Y si la memoria no me falla, a las 8 de la noche. Muy bien. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. Gustavo, ha sido un gusto entrevistarte siempre. El gusto es para mí. Muchas gracias por todo. A veces hemos sido un poco mano dura con el Procurador de los Derechos Humanos, pero creo que no para mal, ¿no? Es parte de la función y es parte del tema de los derechos humanos. Pero me parece que hemos avanzado y hemos ido tocando temas que no se tocaban, ¿no? Bueno, esta vez no, porque sería un exceso. Muchísimas gracias, Gustavo. El Procurador de los Derechos Humanos hasta el próximo 8 de noviembre. Estás ahí. 7 de noviembre. 7 de noviembre. Bueno, habrá un nuevo ombudsman en Guanajuato y, bueno, resulta interesante estar atentos al proceso que va a durar cerca de un mes aproximadamente. Voy a una pausa y regresamos.